Timón o Pumba, ¿cuál de ellos es un suricato en el Rey León? Timón. En la gran final de Avanti, si respondes incorrecto, ganas. Peñarolo o Boca Juniors, ¿cuál de estos equipos es uruguayo? Boca Juniors. ¡Correcto! Avanti, que pase el siguiente. De lunes a viernes, 18.30 horas. La Red, na que ver.